Nos va a servir Ya pasará, esta tormenta pasará Esto nos tiene que ayudar Para estar juntos, querernos mucho y acobijarnos de verdad Y llegarán noches de más tranquilidad Días de verdadero amor Donde la rutina ya no venga a alejarnos del amor Cuarenta días de nuestra vida Pa' que la tierra venga a enseñarnos la lección Cuarenta días para que juntos veamos el mundo de diferente color Cuarenta días dándole paso a la alegría que hay en nuestro Corazón Cuarenta días para olvidarnos de la rutina del día a día que nos cegó Vive la vida, quédate en casa y que esto nos sirva como una buena lección Que así va a ser Va a haber un antes y un después Con un mejor amanecer Y volveremos a abrazarnos si el perdón logra vencer La tierra igual Necesitaba descansar Dar una pausa y respirar Va a haber más peces en el mar y oír los pájaros cantar Y llegarán Noches de más tranquilidad Días de verdadero amor Donde la rutina ya no venga a alejarnos del amor Cuarenta días de nuestra vida pa' que la tierra venga a enseñarnos la lección Cuarenta días para que juntos veamos el mundo de diferente color Cuarenta días dándole paso a la alegría que hay en nuestro corazón Cuarenta días para olvidarnos de la rutina del día a día que nos cegó Vive la vida, quédate en casa y que esto nos sirva como una buena lección Vive la vida, quédate en casa y que esto nos sirva como una buena lección Oh, 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 oh Gracias por ver el video.